¿Qué tal guys de Chupe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy, aquí está el nuevo Wefere Juegos Perdón Pepecho, no pensé que te fueras a espantar Él va a ser desde ahora en adelante el nuevo Wefere Juegos y también va a estar saliendo en los streams de Twitch Él es Pepecho, mejor conocido como Pituco, mejor conocido como Piero Si quieren seguirlo en Instagram se llama Life of Piero, está muy bonito y está muerto su Instagram, pero está muy bonito Pepecho va a dar las noticias del día de hoy junto conmigo hasta que se quiera bajar Ya se va a bajar, así de aburrido soy, a la verga, ya se fue, prefirió suicidarse Las noticias del día de hoy están muy 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 pero muy buenas Tienen que ver con muchas cosas diferentes, como que los senadores de Estados Unidos están tirándole caca a Blizzard Por lo que acaba de hacer con el baneo del jugador de Hong Kong Pepsiman regresa y que Mixer no va tan bien como todos creeríamos y más con lo de Ninja y todo eso Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con el precio del Playstation 5 Que no está confirmado como tal Pero muchos analistas están diciendo el precio aproximado que ellos creen que puede tener No solamente basándose en los precios de las cosas, de los componentes que lo conforman Sino que también basándose en los otros precios que ya ha lanzado Sony a lo largo de los años Según ellos, el rango de precios de Playstation 5 puede estar entre los 400 y 450 dólares Esto no sería nada loco de pensarse gracias a los componentes que tiene y a todo lo que te va a dar con un poder impresionante Aparte de esto, también se basaron en los datos que tienen sobre otras consolas de Playstation que se han sacado en el pasado Y estiman que este es un rango apropiado Si costara más de esto, se la estarían volando Y si costara menos, se estarían rifando Así que tú decide de qué lado estás De los ricos o de los pobres La verdad no sé cómo meter este enchufe dorado el día de hoy Así que lo voy a meter así Él es Monowitz y nos dice lo siguiente Hola señores enchufe, mi canal de Youtube es Auschwitz Monowitz Subo edits de Mobile Legends Síganme en mi insta por favor Das Sturnurbert Lo voy a tratar de decir Das Sturnurbert Espero que lo haya dicho bien Gracias, ahí va a estar escrito para ustedes Así que por favor síganlo en su Instagram Y si les doy un consejo, pónganse nombres más fáciles Porque si no la gente se les va a costar buscarlos Un nuevo evento de Halloween de Apex Legends Este juego que la verdad Tiene muchísimo que no juego Pero si me gustaba Me dan ganas de jugarlo de nuevo Quizás lo juegue pronto La verdad se ve bueno el evento Me gustó mucho el modo de juego que metieron Que es algo parecido al modo zombies de Halo Que me entretenía toda la tarde en secundaria Y es que este nuevo modo de juego Va a dejar que 35 leyendas caigan al mismo tiempo Y se vayan matando unas a otras Pero cuando te matan no acaba el juego Sino que te pasas al bando de los zombies Para ir consumiendo a los que siguen vivos Así que está bastante padre Me gustó que aparte de demostrar tu habilidad en solitario Puedes seguirla demostrando con tu habilidad Como un manco muerto E infectar a los vivos Pepsiman regresa Y es que esto me tiene anonarado Gente, esto me tiene muy feliz Porque Pepsiman es uno de los mejores juegos De toda la vida Es uno de los juegos que más jugué en mi infancia Y que más compré también Obviamente lo tenía en el Playstation 1 Y obviamente lo tenía pirata Porque en el Playstation 1 era rarísimo ver un juego original O sea neta tenía como dos juegos originales Y uno de esos era uno de Aladdín Que no me gustaba Pero bueno Regresando a esto Tenía Pepsiman Pero eran esos juegos que como que los bajaban mal O el ISO estaba mal O yo que sé Lo comprar en lugares muy piratas Que neta se crasheaba todo el tiempo en un mismo punto Hasta que un día compré una copia Que estaba bien Y llegué lejísimos En ese momento no tenía una memory card Así que no apagaba mi play Estuve como un día y medio jugando Luego también estaba pequeño Y no me lo podía pasar Ya estaba en los últimos niveles Y en eso Pasó uno de los atentados más grandes de la historia Donde miles murieron Y fue que mi tía me apagó el puto play Cuando estaba limpiando Porque necesitaba una conexión para la aspiradora Entonces sería genial que lo volvieran a sacar Pepsiman en serio es uno de mis juegos preferidos de la historia Y me encantaría tenerlo de vuelta Otro juego Que también jugaba muchísimo Es el Simpsons Hit and Run Este era como un Grand Theft Auto de los Simpsons Así literalmente como si tuvieras un mod De Grand Theft Auto para Simpsons Estaba increíble Podías viajar a toda la ciudad Hacías misiones Hacías las cosas que tú querías Y hacías un desmadre total Este juego es totalmente recomendable Y lo interesante es que Se rumorea Del desarrollador del juego original Dijo que le gustaría muchísimo hacer una secuela Si no es que un remaster o un remake Para el Playstation 4 Y todas las consolas que están en este momento Y la gente está vuelta loca O sea la gente dice que sí Que por favor lo hagan Activision no ha confirmado nada Pero pues no sería raro que se lo avienten Y la verdad Activision se avienta a buenos juegos Así que estaría muy padre que lo hicieran Death Stranding va a tener sus reviews Desde el 1 de noviembre Este juego sale hasta el 8 de noviembre Normalmente los reviews Ya con spoilers por así decirlo O una crítica completa al videojuego Y no un preview Salen el día anterior al juego O dos días Este va a salir desde el 1 Y el juego sale hasta el 8 O sea son 7 días antes Para que te la pienses muy bien Puedas leer todos Y también porque pues es un mame impresionante El que se está haciendo por este juego Pero la verdad si vale la pena Yo creo que Neta va a ser uno de los mejores juegos De todo el año Y que aparte va a tener un guionazo tremendo Neta dicen que es una película total Está al nivel de películas que cambiaron su era En el momento Esperemos que este también redefina La manera de vivir un videojuego Y que sea también una gran experiencia Cinematográfica por así decirlo Para que personas que no les gusta tanto el gaming Se metan un poquito O vean stream O literal se metan un poco a la cultura gamer Y que le den apertura gracias a este juego Yo estoy muy emocionado Y ten en cuenta que lo vamos a tener aquí El primer día Te lo juro A ver Los senadores Están tirándole a Blizzard Por lo que hicieron Y yo estoy de acuerdo con ellos Se me hace una falta de respeto Una falta de respetación total Que Blizzard haya hecho eso con su jugador Porque es como una censura tremenda Y es como un... O sea, neta es... Se me hace muy low O sea, creo que lo que puso Ron Wyden Que es un senador Que la verdad es muy, muy, muy bueno Y cuando postan este tipo de cosas Cuando hay polémicas de videojuegos Y así se mete mucho Creo que lo que dijo él es totalmente correcto Se los voy a decir así literal Como está escrito Blizzard está mostrando Cómo se quiere humillar a sí mismo Y estar conforme con El partido comunista chino Aún siendo una empresa norteamericana Y no debería censurar Ningún tipo de llamadas Para la libertad Para hacer pues Un ingreso rápido Por así decirlo Un movimiento rápido Y yo creo que sí O sea, yo creo que neta O sea, no tiene sentido Que Vanessa es un jugador Porque está participando En una protesta comunal En su país En la que neta Están tratando de tener libertad Y están tratando de tener nuevas cosas Y no está haciendo ningún desmadre No está haciendo un desmadre Dentro de tu evento Entendría que hicieran esto Si dentro de una competencia de Blizzard Un concurso de Hearthstone O algo así Muestra imágenes como gráficas De las revueltas O muestra un video O lo hackea O empieza a hacer mamás Dentro de la conferencia Dentro del evento Lo entendería más Pero así nada más Porque sí Porque estaba apoyando al movimiento Y no hizo nada más Se me hace una grosería También teniendo en cuenta Que esta persona Pues vive de los ingresos Que recibe de los torneos Y de participar Y patrocinadores y así Y si está suspendido Todo un maldito año Pues cómo lo va a hacer O sea neta brother Dime tú cómo le voy a hacer Para ganar ese dinero Entonces pues la verdad Se me hace una grosería O sea es muy mal De parte de Blizzard Que hagan esto Se me hizo muy raro También ellos no son así Pero bueno El dinero es dinero Y con dinero baila el perro Mi hermano Una copia de Cuphead Pero española Está llegando a Kickstarter El 24 de octubre Va a salir su campaña Y ellos dicen que es un homenaje Yo lo veo bastante Bastante copiezón Pero bueno Si los de Estudio MDHR No dicen nada ¿Por qué me he de andar Metiendo yo Yo qué chingados ¿No? Pero bueno La verdad Se ve bastante parecido El estilo de juego Incluso los disparos Se ven parecidos Y la historia También se ve parecida Pero pues quién sabe O sea la verdad Está bien hecho O sea no está tan bueno Como Cuphead la animación Pero se ve bastante bien hecho Entonces podría ser Como el intermedio En lo que tenemos neta Un nuevo capítulo de Cuphead Con el DLC Y podemos jugar esto Mientras Y también apoyamos a la gente Que haga su sueño realidad Apoyen su campaña de Kickstarter No sean culéis Así como le tienes que dar Tu apoyo a este proyecto De Kickstarter También dale tu apoyo A una creadora de música Que se llama Victoria Waltz Y nos dice Hola a todos Mi nombre es Victoria Waltz Y recientemente estrené Mi primer tema como cantante Es Suave Desearía que pasen Y dejen su lindo coment Por favor vayan a ver Su video de Suave La verdad Victoria Waltz es bastante buena Ya nos compró varios 10 segundos Te lo agradezco muchísimo Y espero que a Suave Le vaya bastante bien Ahorita la escuché Está muy padre Y tiene 15 mil vistas Espero que sigas así Y vas por más Vamos a la siguiente noticia Esta noticia está rápida Literal solamente es un aviso Para ustedes que les gusta Tener cosas gratis Este fin de semana En Mortal Kombat 11 Va a ser gratis En Playstation 4 Y en Xbox One Va a ser gratis Desde el 11 de Octubre Hasta el 14 de Octubre Vas a poder jugar Con personajes de DLC Como Terminator Nightwolf Y Shamsung En el modo de Torres También vas a poder jugar Online con el 1 contra 1 Y local 1 contra 1 3 capítulos de la historia También van a ser tuyos Para que los pruebes Y decidas si te quieres comprar Este gran juego La verdad se los recomiendo Y jueguenlo Es gratis Ahora sí Lo de Mixer A ver lo de Mixer Está interesante Pero está un poco difícil De explicar Y está un poco tardado Y la verdad pues Nadie quiere saber Tanto de números Y de gráficas Lo que te voy a decir Es esto Mixer incrementó Mixer incrementó Sus números Un 300% Por así decirlo Triplicó Lo que tenía Gracias a la llegada De Mixer Literalmente Se subió a 188% De lo que tenían antes Pero también incrementaron El número de usuarios Que lo usan Para streamear Entonces el número De vistas También bajó Por esto Porque se dividió Entre más usuarios Por así decirlo O sea Aparte de que unos Ya lo dejaron de ver Como es normal Pues se diversificó El asunto Y esto genera también Una baja En ciertas estadísticas Mixer no se está muriendo Mixer no es como que esté malo Mixer no te estoy tirando basura La verdad Este más es una buena Plataforma de streaming Apenas va Entre comillas Empezando Entonces no hay que juzgarla En cambio también Twitch tuvo un crecimiento Tuvo una alza del 10% En todas sus estadísticas Eso estuvo muy bien Y pues Según las estadísticas De Streamlabs Hay un Ahí si te voy a dejar La gráfica Para que veas La diferencia de horas Vistas en Twitch Y las horas vistas En las otras plataformas Y como ha incrementado La de Mixer En comparación También dice En Twitch Cuanto se ha visto De cada juego O de cada compañía Y la verdad Está impresionante Yo pensé que Epic Games Iba a ser la ganadora Pero se me olvidó Que Blizzard Tiene muchísimos juegos Y últimamente Los han visto mucho Como World Warcraft Por ejemplo O también Overwatch Entonces Ahí van Ahí van todos Todos van compitiendo Pero independientemente De que sean De diferentes plataformas Todos los streamers Son streamers Son amigos Y la verdad Que bueno Que lo sean Me gusta de esa comunidad Así que También suscriban A mi canal de Twitch Si no me siguen Todavía es Wef de Juegos Muy pronto Estaré subiendo Bastante contenido Ahí Así que Vayan a verme Para tener Gameplayzazos Pasemos a la parte De preguntas La primera Es de Mayo Gorosi Me dice Hola Durán Saludos desde Cuernavaca Espero que estés muy bien ¿Cómo conociste al Ray Panqueque? Al Ray Panqueque lo conocí Gracias a que Mabra Trabajaba con él Bueno primero le dio un curso Un curso de desarrollo De productos O algo así En la uni Y entonces después Yo estaba trabajando En un restaurante Estaba muy feliz Y después me vine Para acá Porque me ofrecieron Trabajo Y la verdad Fui muy feliz Y ya me caigo bien Yo le caí bien Le caí bien a Santi Voy a hacer juegos La siguiente es de Ray Panqueque Y me dice Hola vamos a ver Tú también me contestas Ok Yo creo que querías decir Que si también te contestaba Pero sí O por lo menos Si me dejas en visto Ya te contesté Estoy contestándote en este momento Sale ya pasó un chingo de eso Y pues no me haces caso ¿Qué pasó Durán? Pensé que era chévere Pues si soy chévere Te estoy contestando en este momento Tened en cuenta que neta Hay un buen de preguntas Y eso me llena Así neta Me alimenta Porque neta Me gusta ver que les gusta El contenido Y que me mandan preguntas Y todo Así que sigan mandándolas No salen su pregunta No se les animen Algún día saldrá La siguiente O la siguientísima Es de Avelinfly GC Y me dice ¿Qué onda Durán? Es muy buen pedro Y como que a veces Haces tus noticieros con hueva Pero aún así La comunidad de Wefere Te queremos Muchas gracias Perdón por hacerlos con hueva No es hueva Quizás estoy cansado Con los grabos Soy pobre para comprar Los 10 segundos Wefere Pero aún así Espero que me saques En un video Aquí estás No te preocupes No seas mala Honda Y recuerda César Moisés Es el pongan bachata ¿Ok? Te quiero Bye Y eres mejor que el rey punk Muchas gracias Y mi pregunta es ¿Por qué no te gusta el FIFA? Pues No se Es un juego Que no me late tanto Porque sale literal Cada año Y es la misma mamada Pero le cambian algunas cositas Ahorita el 20 Si se me antoja Porque pues Es el modo volta Lo que me llama Por el FIFA Street Pero pues No se También no tengo con quien jugar Literal nadie de mis amigos juega FIFA Entonces no me late por eso Esas fueron todas las preguntas del día de hoy Espero que se hayan pasado muy bien Que les haya gustado Y que se hayan entretenido muchísimo Así que si te gustó Dale like Suscríbete Y dale a la campanita Para que te informe De todos los videos que subimos Sígueme en Twitch Y sígueme en Instagram Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!